Bueno, ponga atención, ¿cómo se llama entonces el tema? Líder ante el rechazo. Y quiero que veas esta diapositiva número dos. En toda ciudad, fíjate bien, no sé si la estás viendo en la pantalla acá, ¿todavía no empieza? La diapositiva número dos dice que en toda ciudad y en todo lugar hay sueños que se terminan. Toda ciudad, toda colonia tiene un lugar como este, si no lo logras reconocer, es un cementerio. Y es precisamente allí, en el cementerio, que se tienen grandes personajes que murieron en condiciones que ellos tal vez no hubieran querido, pero que tal vez se rindieron ante el rechazo de la sociedad, ante situaciones familiares que tal vez no pudieron superar. Y este es un espacio de tierra donde la gente dejó de correr, dejó de reír, dejó de jugar, de tener amigos y hacer planes para el futuro. Y miles de personas hoy en día, chicos y grandes, miles de miles de personas en el mundo entero están yendo a ese lugar, a ese lugar sin sueños, a ese lugar sin esperanzas, a ese lugar donde ya no hay posibilidades de regresar. Y quiero que veas la siguiente diapositiva. Y es precisamente allí, en ese lugar, en el cementerio, no sé si la tienes ahí, donde está la persona que soñó con ser el gran profesionista, quiero que escuches bien, ¿no la tienes? La persona que soñó con ser el gran profesionista, el gran cantante, el gran músico, ¿por qué no? En ese lugar precisamente está esa persona que soñó con ser el gran futbolista, el gran profesor, el gran abogado, el gran ingeniero, el gran contador, el gran maestro, el gran arquitecto, el gran doctor, la gran modista, la gran mamá, ¿por qué no? El gran papá y culminó sus sueños y tal vez murió en condiciones de calle, en condiciones como prostituta, ¿por qué no? Una prostituta que no debió haber sido prostituta, un mendigo que no debió haber sido mendigo que no, sino que simplemente se rindió ante los sueños o por la burla de los demás o por la etiqueta de la misma gente, de los mismos padres y ahí murieron todos sus sueños. Y quiero que veas la siguiente diapositiva. Quiero que sepas, ¿y por qué te hablo de esto? Porque quiero que tú te levantes como un líder en medio de cualquier adversidad. El cementerio está lleno de proyectos que no se realizaron, palabras de amor que nunca se dijeron, deseos que jamás se concretaron, abrazos, caricias y aplausos que no llegaron a brindarse. Está lleno de proyectos, de sueños, de abrazos, de amores, de caricias que nunca, nunca se dijeron. Y la siguiente diapositiva dice, por ahí yo le puse qué razón tenía aquel anciano cuando decía que las flores hay que darlas en vida, que a los padres hay que decirle cuánto se les quiere mientras están con uno, que el perdón hay que pedirlo mientras que la persona ofendida respira. Justamente es en vida todo lo que se tiene que hacer. Se tiene que arreglar la vida. ¿Cuándo? En vida. ¿Cuándo se tienen que cumplir las metas y los sueños? En vida. Porque después de la muerte ya no tendría sentido. Y la siguiente diapositiva dice por ahí, mañana lo haré. Y a veces cometemos el error de pensar que siempre habrá posibilidades para hacer las cosas en otro momento, mañana lo hago. Mañana le digo, ¿cierto? Mañana vamos, mañana lo visitamos. Mañana terminaré mis estudios. Mañana seré el mejor estudiante. Mañana visitaré a mis abuelos. Mañana tendré tiempo para charlar con mis amigos. Mañana pediré un turno con el médico. Mañana comenzaré, ¿por qué no escribir mi primer libro? Pero todo lo dejamos para el mañana. ¿Cierto? Todo lo dejamos para después. Y tal vez, como dice una canción por ahí, que obviamente no es nada cristiana la canción, pero tiene tanta razón la letra. Tal vez ya no haya un después. Tal vez ya no hay un después. Ok, entonces, en ese lugar y la siguiente diapositiva, quiero que veas que el cementerio está lleno de personas que se fueron de esta vida y esto es muy importante, culpando a los demás por sus malas decisiones. Si no hubiera tenido a los padres que tuve, hubiera yo sido el mejor o la mejor. Si no hubiera yo tenido aquel maestro que no me ayudó mucho o que me reprobó, hubiera yo sido el mejor o la mejor. Si no hubiera yo tenido a ese amigo, o sea, no podemos, el cementerio está lleno de esas personas también que se fueron culpando a las personas por sus frustraciones, por los tropiezos que uno mismo tuvo por no decidir correctamente. Y la siguiente diapositiva, no sé si las están pasando de acuerdo, pero ahí va. La siguiente diapositiva yo le puse que nuestras intenciones y nuestros planes vendrán con nosotros al cementerio. Nuestras intenciones y nuestros planes, ¿a dónde irán? Al cementerio. No nada más mueren abuelitos, no nada más mueren personas adultas, mueren jóvenes, mueren niños. Si no hacemos lo que debemos hacer hoy en el momento justo, en este momento en donde estamos, ¿por qué retrasar para un futuro incierto lo que podemos hacer en el presente? Cuando ya Dios terminó o determinó una historia diferente para tu vida. ¿Por qué? ¿Por qué planear, y solo planear y no concretar nada? Yo soy de las personas que planea, pero me gusta concretar. No te estoy diciendo que todo lo hago perfecto, soy muy imperfecta. Pero si planeo, ejecuto. Generalmente. A lo mejor hay cosas que planeo y no me salieron bueno, pero lo intenté. ¿Me entendieron? Lo intenté. Y en la diapositiva que sigue, tu historia tiene que ser mejor que tus padres. Tu historia tiene que ser mejor que tus generaciones pasadas. Tú no tienes por qué ser como ellos si no te dieron buen ejemplo o no lograron cumplir sus sueños, sus metas y sus anhelos. Tu historia sí tiene que ser diferente. Tu historia la define Dios y no la definen tus padres. Y hoy el tema que voy a tratar habla algo parecido. Pero quiero darte toda esta introducción para que tú vayas sabiendo que tú puedes marcar la diferencia del antes y el después. Y que no tienes que esperar a que la muerte te alcance y decir, ya se murió o ya me voy a morir y ya no logré nada. Y en esta última diapositiva quiero contarles, y aquí se define ya el tema que vamos a dar, quiero contarles la historia de un joven llamado Jefté Galadita. Galadita era porque el papá era Galad, que llegó a ser líder ante el rechazo y venciendo cualquier adversidad. La familia de Jefté era una familia disfuncional en gran manera, ya que su mamá era prostituta y esa carrera de la prostitución o ese oficio de la prostitución en todos los tiempos no ha sido bien vista, ¿cierto? Pues imagínate en la época de la familia de Jefté. Quiero que te vayas al libro y ahí quédate con esa diapositiva, por favor, y quiero que te vayas al libro de jueces, capítulo 11, verso 1 al 11 y vamos a leerlo en voz alta. Ahí sentado donde estás vamos a leerlo del 1, del verso 1 al verso 11. Jefté Galadita, quiero que lo leas conmigo, si lo tienes, ¿ya lo tienes? Amén. Dice que Jefté Galadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era ¿quién? Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, ¿quién? La esposa de Galad. ¿Qué le dio? Hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera ¿a quién? A Jefté diciéndole no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob y se juntaron con él hombres, ¿qué hombres? Ociosos, los cuales salían con él y aconteció que andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel quiero que leas conmigo y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob y Jefté respondió a los ancianos de Galad no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre porque pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción y los ancianos de Galad respondieron a Jefté por esta misma causa volvemos a ti para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galad y Jefté entonces dijo a los ancianos de Galad si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí seré yo vuestro caudillo y los ancianos de Galad respondieron a Jefté Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéremos como tú dices entonces Jefté vino a los ancianos de Galad y el pueblo lo eligió por su caudillo y Jefe y Jefté habló todas las palabras delante de Jehová en Mispah mira que historia más fascinante dice que este varón era originario de la tribu de Galad su papá era de esa descendencia de ese linaje era un hombre el nombre de Jefté significa Dios libera fíjate este nombre tan importante significa como significa Dios libera y fue el octavo juez y gobernó sobre Israel durante seis años y seis años y Dios dice la Biblia que lo respaldó en todo pero vamos a analizar en profundidad esta historia de la historia de este varón tan interesante Dios nos llama queridos jóvenes a servirle a pesar de los pesares como dicen por ahí a pesar de tu edad a pesar de quienes son tus padres a pesar de la vida que tú hayas llevado a pesar de tu condición física o tu condición económica a pesar de todas las cosas Dios siempre siempre nos llama con un propósito la vida de este varón de Jefté fue difícil desde el principio ser un hijo de una mujer ramera imagínate imagínate la escena de entrada en esa época las mujeres no tenían como la libertad que tenemos las mujeres ahora en esa época las mujeres eran señaladas de una manera muy discriminatoria muy rudos eran imagínate ser el hijo de esta mujer obviamente el papá de Jefté no creo que haya querido tener un hijo con ella verdad pues imagínate de entrada el hombre ha de haber pensado será que él es mi hijo será que sea de quien será pero bueno ya ella dice que es mío bueno vámonos chamaco a la casa entonces llega ya obviamente este hombre era un hombre casado la esposa tiene hijos con él y dice que este niño crece entre sus medios hermanos y la biblia dice que los hermanos lo corrieron y me imagino yo ese pleito cuando crecieron tú ni mi hermano eres eres un bastardo supongo que le decían nosotros los jóvenes a veces tendemos cuando bueno cuando somos jóvenes yo ya no soy tan joven pero es cierto yo también fui joven y tendemos a veces ser muy crueles muy duros si nada más los niños cuando hablan hablan duramente imagínate entre jóvenes no y medios hermanos peor y esta la vida de este hombre fue dura este niño creció entre sus hermanos que no lo amaban que lo menospreciaban y el papá sin duda alguna yo considero que tenía la duda de que este niño era su hijo la sociedad los ancianos de la comunidad lo señalaban era un bastardo esa es la realidad la mamá era una prostituta suena duro pero así era imagínate con cuánto rechazo y con cuántas heridas que dice que este joven salió huyendo de ese lugar y se juntó con hombres ¿qué? ¿te acuerdas? con hombres ociosos pero Dios tenía un plan para este hombre Dios tenía quería transformar la vida de Jefté y Jefté Galadita dice la Biblia me encanta porque dice que era esforzado y valeroso era esforzado era un chamaco yo supongo que en medio de la vergüenza era un chamaco audaz tenaz que me imagino que él era trabajador porque imagínate que dice que era esforzado una persona esforzada no se queda acostada en la hamaca o sí ¿verdad? una persona que quiere salir adelante tiene el ímpetu tiene las garras como decimos pero además era valioso era pero era el hijo de esta mujer de esta mujer ramera la vida de Jefté tuvo llena de intrigas desde el mismo día que fue engendrado no desde el día que nació desde el día que me imagino esta mujer le dijo voy a tener un hijo contigo ¿cómo la ves? desde ese primer momento este niño empezó a sufrir porque déjame decirte que una mamá o una mujer no es madre cuando tiene al hijo cuando pare una mujer es madre ya desde que fue y engendró a un bebé decida tenerlo o no esa persona ya es madre ¿cierto o no? entonces imagínate este niño lleno de intrigas desde el vientre en las condiciones que 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 él nació pero también quiero admirar a esta mujer que en medio de todo esta mujer decidió tener a ese a ese niño bien pudo haberlo abortado ¿no? toda la vida ha habido abortos toda la vida se ha practicado esto no es nada nuevo y esta mujer decidió tenerlo pero este niño nació en condiciones que difíciles y las condiciones de este jefsté era literalmente te lo puedo asegurar rumbo y directo al fracaso ¿sí o no? se juntó con hombres ociosos se juntó con hombres amargados rechazados yo no sé si en esa época había marihuana droga no sé cómo se llamaba pero yo sí creo que en esa época ya habían pócimas que los hacían ver estrellas o cosas yo pienso verdad que ya había pero imagínate juntándose con ellos este jovencito tenía un destino y ser sin duda alguna una persona fracasada pero algo sucedió en el caminar de este joven dice que Dios intervino y produjo un gran cambio en la vida de este jovencito de este personaje y y Satanás también se levantó para destruirlo pero Dios obró en el favor de este varón de este jefsté características de la familia de jefsté su padre era un irresponsable y además era adultero su madre era una persona que tenía un futuro con pocas expectativas ya que su actividad era el ser prostituta en otras palabras era hijo de una mujer ramera su madrastra seguramente estaba frustrada imagínate la esposa por la infidelidad de su esposo tú crees que esa mujer estaba feliz de ver a jefsté de recordarle que fue el producto de un adulterio de un engaño yo creo que la madrastra no estaba muy contenta ¿no? sus hermanos pues obviamente tenían coraje contra él ¿cierto? tenían egoísmo contra él pues lo miraban como un intruso en la familia si generalmente entre hermanos de papá y mamá es a veces muy complicado imagínate entre medios hermanos características de esta familia estaba completamente ¿qué? destruido no había esperanzas ¿cómo el diablo quiso destruir a jefsté? pues obviamente dañando sus sentimientos y sus emociones jefsté fue una persona que sufrió el rechazo como te dije desde el vientre de su madre hasta ser mayor de edad sin embargo este hombre cuando Dios interviene hace algo extraordinario sin duda alguna cuando Galap su padre supo que la ramera que él frecuentaba estaba embarazada de él tal vez te repito rechazó la paternidad de aquella criatura que llevaba en su vientre porque cualquier hombre pues sabemos que estaba con aquella mujer y Galap seguramente no aceptaba ni quería aquel niño el embarazo de la mamá era un estorbo para el trabajo que ella realizaba imagínate eso yo no sé pero yo he escuchado testimonios de mujeres que se dedican a la prostitución o se dedicaban a la prostitución y estaban embarazadas y luego viene un encuentro de Dios con ellas y estas mujeres embarazadas pues obviamente siguen teniendo relaciones con los hombres hasta que el bebé nace ¿cómo pasa eso? no sé o sea sí sé pero no sé cómo aguantan pues me refiero a eso y que usted experimentó el rechazo de su madrastra ya que ella sin duda alguna estaba herida sin duda alguna los hermanos de este jovencito lo rechazaron debido a que no lo consideraban de la familia por tener una mamá diferente pero la mujer de Galap le dio hijos dice la Biblia los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer has visto cuando los padres se mueren has visto alguna familia que se mueren los papás y quedan los hermanos de sangre si has visto cómo se pelean la herencia y sabes no y se dejaron de hablar y no y ya no es que el mayor se quiere quedar con todo o la más chica porque como vivía ahí ¿cierto o no? o nada más yo me he enterado de eso pues imagínate tú los papás de Jefté ni siquiera habían muerto y ya los hermanos tú no vas a heredar o sea aquí no te quedas ¿no? imagínate eso por último la sociedad también lo rechazó y dice que lo echaron de su propia casa y pueblo donde vivía porque la gente que era marcada por los padres en el antiguo o en la antigüedad o en el siglo pasado eran bastante señalados pero imagínate el dolor con que este varón se crió pero el verso 7 del libro de jueces capítulo 11 dice Jefté respondió a los ancianos de Galad no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre ¿a quién le dijo? a los ancianos ¿sabes quiénes eran los ancianos? los patriarcas las gentes que tenía autoridad de dar un consejo la gente que tenía esa autoridad de aquí podría ser un alcalde ¿quién podría ser? ¿verdad? así es alguien que gobernaba y lo van a ver porque tenían un problema ¿no? ¿no? viene el pueblo de Amón que quería destruir a Israel y dice que los ancianos van y le dicen te necesitamos como caudillo o sea como nuestro líder como el que vas a ir al frente y yo sé que tú eres valeroso fíjate tú eres esforzado y que usted le dice no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre y en esta parte surge una pregunta ¿cómo podría sentirse el corazón de una persona bajo estas condiciones? ¿cómo te sentirías tú si de pronto te corren tus hermanos tu papá no te defiende tu mamá menos ¿verdad? no tiene la autoridad por la calidad moral que tenía acá y además los líderes a los que tú consideras también te te corren ¿verdad? y de pronto vengo y te pido un favor ¿tú qué harías? dime la verdad ¿tú qué harías? ¿qué harías? ¿qué harías? ¿me harías el favor? Emma Karen ¿pame? no ¿verdad? o sea imagínate tú dijeras ahora sí qué cinismo ¿no? que ni vergüenza tiene pero justamente eso era lo que pasaba y el resultado del rechazo de este muchacho fue muy muy fuerte pero una persona cuando experimenta rechazo difícilmente saldrá sin ser herido de su alma generalmente lo que marca la generación o tu vida es cuando te rechazan y sobre todo las personas que deben protegerte las personas con las cuales tú te debes de sentir arropado y en este caso tus padres ¿verdad? y el diablo justamente se aprovecha de eso y desea destruirte desde pequeño y por eso promueve el rechazo y fuertemente que esta que este espíritu se manifieste de una manera con mucho resentimiento tú no tienes más nada que ver a una persona amargada a una persona que anda viviendo vida desenfrenada sin duda alguna esa persona trae un trasfondo de rechazo fuerte tú no tienes más que escarbar un poquito su historia y decir ¿por qué se comporta así? ¿por qué necesita estar perdón por lo que voy a decir jovencitas y varones también yo he observado mujeres y con todo respeto lo digo que no pueden estar sin hombres sin el calor de un hombre es que ya termina uno y mira y es que hay unas que ni lo han terminado y ya tienen otro pues ya tienen como su colchoncito ahí ¿sabes por qué? porque tienen rechazo en su alma en su corazón y de verdad esto es fuerte y ese rechazo las hace llevar a estas jovencitas o a estas mujeres a caer en decadencia espiritual a degradarse espiritualmente y tú no tienes más que ver a esas mujeres yo les digo así mujeres hombreriegas experimentar un poquito y ver un poquito y es un rechazo que tienen desde niñas y tú no tienes más que ver a los jovencitos mujeriegos hablando de los varones y también traen un rechazo muy fuerte tal vez porque sus papás estaban en la misma situación tal vez porque no les aconsejaron tal vez porque los papás eran padres presentes pero ausentes y todo esto conlleva a que el resentimiento les afecte en su vida de una manera terrible imagínate la vida de este muchacho tal vez en el caminar jefté sufrió la traición el maltrato abusos y entre otros y el resentimiento es como un veneno queridos jóvenes que contamina el alma búscate ahí rápidamente salmo 73 verso 21 este salmo a mí me encanta ya lo estudiamos en una prédica de un domingo pero búscalo rápidamente el salmo 73 verso 21 si lo tienes ahí en la pantalla lo pones porfis la amargura es terrible salmo 73 verso 21 quiero que lo leas conmigo dice el salmista Asaf se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas de que se llena el corazón entonces de amargura ya te imaginarás para que el corazón te duela de tanta amargura búscate rápidamente bueno no vamos a seguirle y el rechazo en sí conlleva odio y esto es otro de los sentimientos que ha causado tanto dolor queridos jóvenes en muchas personas ya que debido a esto se derivan las venganzas y por ende las muertes que llevan a la cárcel al que experimenta la ira proverbios 19 19 dice el de grande ira llevará la pena y si usa violencias añadirá nuevos males anota este proverbios proverbios 19 19 sentimiento de fracaso trae el rechazo y una persona que ha sido rechazada desarrolla sentimientos de inferioridad los cuales no permiten que el ser humano cumpla el plan que Dios quiere y tiene para su vida Juan 10 dice el Señor yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia pero me encanta jueces verso 3 quiero que lo leas conmigo ya lo leímos pero quiero que lo vuelvas a leer dice huyó pues Jefsté de sus hermanos y habitó en tierra de top y se juntaron con él hombres ociosos los cuales salían con él Jefsté buscó gente con la cual podría cumplir sus planes de venganza en contra de una sociedad que le había rechazado generalmente te digo cuando tú ves un joven o una joven que anda en muy malos caminos no tienes más que estudiar su vida y ver que ese jovencito o esa jovencita ha sufrido rechazo y en su corazón hay amargura hay dolor porque sabes una cosa yo he escuchado por ahí gente que dice esto es muy importante el hecho de que él se haya juntado con gente ociosa fíjate yo he escuchado por ahí de gente que dice yo anduve con marihuanos y nunca me marihuané yo anduve con no sé con muchas gentes que fumaban y nunca fumé te digo una cosa si las amistades si influyen en nuestra vida las amistades son muy importantes jóvenes con quien tú decides hacer alianzas las amistades determinan quien tú eres es más yo tenía amigas en la secundaria ya tiene mucho tiempo que tenían su grupito su grupito yo estudié en una escuela donde eran puras niñas era una escuela particular pero eran puras niñas puras niñas pero habían niñas muy malas en mi época o sea ya desde entonces habían niñas muy malas y yo veía el grupito de de las que pues andaban de novias con niñas en esa época escuchen ya tiene un rato entonces ese grupito tomaba fumaba se escapaba se agarraban allá afuera llegaban los papás las mamás entre las mamás se insultaban bueno era ese grupito y había otro grupito que era donde yo estaba pues de las NER le dirían ahora de las que nada pero sabes una cosa la amistad sí determina quién tú eres y entonces hay un refrán por ahí que dice dime con quién andas y te diré quién eres entonces la amistad sí te influye imagínate que por una mala amistad que en esta época se da mucho la gente que anda consumiendo drogas que anda vendiendo drogas imagínate que tú estás con la persona equivocada en el momento equivocado y llegan y dan un levantón a esos jóvenes que venden droga y tú estás ahí pero tú dices pero yo nunca la he consumido yo ando con ellos pero pero ni siquiera la he probado es más yo ni la vendo tú crees que te van a creer los policías dime la verdad ¿te van a creer? no ¿verdad? a ver vamos a ver si él sí si él sí la consume o ella no 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 todos van para adentro y es sin retorno porque es un delito grave o si tú andas con un robacarros y te subes en un carro y te dan un ray jovencitas ha pasado y de pronto tú no sabes si el muchacho anda en un carro robado eso es verídico y al robacarro lo paran pero si es que me ofreció el ray es que es mi vecino es mi conocido ¿tú crees que el policía te va a decir no pues dejen a la muchacha o al muchacho es que él no es el robacarro nada más ¿tú crees? sinceramente no pasa vamos todos para arriba y justamente Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir a esta región de Top y se juntó con hombres sin escrúpulos que salían con él seguramente para cometer fechorías y hoy en día muchas personas están con una sonrisa en su rostro pero dentro de ellas viven con sentimientos parecidos a los de este joven que no pueden ser felices y por esa razón buscan cosas en que puedan ocupar y opacar esos sentimientos pero no lo logran pero Jefté a él le sucedió algo sumamente impresionante sumamente poderoso Dios le habló Dios le hablaba a este varón en medio del dolor en medio del rechazo en medio de esa gente mala con la que este varón andaba Dios le hablaba y sucedió algo extraordinario él escuchó la voz de Dios porque cuando estos hombres llegan a hablarle a Jefté obviamente él les reclama y les dice ¿no fueron ustedes los que me corrieron? ¿no fueron ustedes los que me dijeron huyele de aquí porque tú eres indigno ¿no? pero sabes una cosa ellos dijeron vive Jehová que hoy mismo entre tú y yo entre nosotros aquí está Jehová que tú serás nuestro caudillo que tú serás el que nos lleves al frente ¿tú crees que eso a él no le alegró y él sabía que era Dios el que estaba queriendo redimirlo y hacer un cambio en su vida? ¿sabes? me encanta esta historia porque Jefté pudo haber desobedecido a Dios él pudo haber dicho no Dios yo no quiero nada contigo Jefté oyó la voz de Dios y hubo un cambio radical en este hombre me llama la atención cómo se le recuerda a este hombre con dos características principales la primera dice que llegó a ser un líder guerrero y la segunda que eso nunca se lo pudo quitar pero pudo superar eso porque la misma Biblia lo dice que era valeroso que era esforzado ¿cierto? pero también dice que era hijo de una prostituta y no lo digo yo ¿quién lo dice? la Biblia se le recuerda de dos maneras hace rato o en la noche creo que era que yo estaba sacando el tema le digo al pastor es que ¿de qué vas a predicar? le digo del que era hijo de una prostituta y me dice ah ya sé Jefté date cuenta y así fue recordado en la historia pero me encanta porque llegó a ser un gobernador a pesar de que se le conocía como el hijo de una prostituta su pasado jóvenes no fue un obstáculo para que él llegara a ser un gran líder porque su propósito estaba determinado por Dios no por sus padres terrenales tu propósito tu propósito Samuel tu propósito Kevin el propósito de cada uno de ustedes no está determinado por lo que sus padres han hecho o no hicieron cierto tu pasado y tu presente y tu futuro está determinado por el Dios todopoderoso en el cual nosotros hemos creído y ustedes no se crean que son la generación de cristal como el mundo ya los etiquetó yo el otro día meditaba en eso y yo decía Dios la misma sociedad dice que esta generación es frágil que no sirve tú sabes que es un cristal obviamente ¿verdad? de vez en cuando se te ha caído un plato o un vaso ¿cierto? ¿y cómo se hace ese vaso o ese plato ¿verdad? no sirve ya para nada eso es lo que el mundo les está diciendo a ustedes ustedes son una generación de cristal yo lo cancelo en el nombre de Jesús ustedes no pueden dejarse etiquetar por esta sociedad perdón la palabra tonta esta sociedad que nada más les está está queriendo etiquetar a los jóvenes para que realmente sean una generación tonta sin sueños sin futuro sin esperanzas esta generación en medio de esta crisis humanitaria en medio de todos ustedes se tienen que levantar porque a ustedes no les determina un virus o qué vamos a hacer si es que ya no hay escuelas si es que ya no hemos ido ahora que regresen a las universidades o a los salones de preparatoria a las secundarias los que estén allí échenle ganas ustedes no son ninguna generación de cristal el pasado no les representa a ustedes me emociona pensar que tú y yo no nacimos por casualidad nacimos por un propósito de Dios y que Él tiene un plan para sus vidas jóvenes y que Él cumplirá sus sueños en ustedes a pesar de las circunstancias adversas que tal vez les ha tocado vivir y quiero que sepas esto punto número uno mi éxito no depende de las decisiones equivocadas de mis antepasados yo puedo comenzar una nueva generación tu éxito no depende de las decisiones equivocadas de tus padres del matrimonio equivocado de tus padres tú no puedes cometer los mismos errores tú tienes que comenzar un nuevo ciclo una nueva historia mi éxito no está arruinado porque mis padres hayan sido alcohólicos o divorciados Dios comienza algo nuevo en mí pero quiero que escuches algo lo que no se rompe estás condenado a repetirlo y sólo en Dios podemos romper ese pasado sólo en Dios podemos cambiar nuestra historia sólo Dios puede hacer que nuestra historia sea diferente a la de nuestros padres y tú no naciste por accidente él usó a tus padres terrenales pero tú naciste con un propósito de parte de Dios mi Dios decía el salmista en el salmo 138 verso 8 cumplirá su propósito en mí piénsalo bien el enemigo te ha tratado de detener y ha tratado de detener tu propósito a causa del pasado de tus padres sabías que Dios queridos jóvenes ha determinado darles éxito y él tiene propósito para ustedes para que independientemente de los errores de sus padres ustedes puedan ser distintos y cuál crees que es el propósito de Dios para tu vida quiero decirte que no importa lo que tú hayas hecho en el pasado el Señor cada día nos da una nueva oportunidad Karen y Sarai y Sarai Fer Jessica Pame y Samara jóvenes que están acá Cristi no importa lo que hayamos hecho ayer no importa lo que hayamos hecho hasta el día de ayer todos cometemos errores cierto no hay uno bueno dice la Biblia pero si puedes determinarte hoy de ser distinto de ser distinta no importa cómo te recuerden tus amigas en la secundaria las que están ya en universidad a lo mejor tu fama no ha sido buena verdad pero si tú estás en universidad puede haber un cambio puede decir ay ella era ella era oye pero ahorita anda muy persinadita pues sí verdad qué bonito que te puedan recordar de otra manera no importa lo que tú hayas hecho en el pasado quiero hablarte aquí para ir cerrando de tus decisiones no hablamos de cosas místicas sino de tus decisiones jóvenes que esto sí va a afectar tu historia que sin duda tus acciones con tus acciones estás forjando una nueva historia y esta es para siempre y con ella estás marcando tus generaciones a lo mejor tú dices yo no he tenido hijos no tengo hijos pero los vas a tener y tus decisiones si van a definir tu historia de vida las decisiones que a partir de hoy sábado tú tomes de aquí en adelante si van a definir tu estilo de vida las decisiones que tomamos muchas veces cambian nuestra historia que era tan hermosa en una historia de infortunio en una historia insegura y esto puede ser la destrucción de tu vida de tu salud de tu familia y de todo lo que haces porque tarde o temprano las consecuencias de nuestras decisiones nos alcanzarán por eso tenemos que tener mucho cuidado mucho cuidado ¿qué necesitas hacer? tomar decisiones sabias en Dios yo he escuchado gente que dice a mí no me importa lo que la gente hable de mí yo así decía a mí no me importa que hablen de mí y si total debería importarte debería importarte qué piensa la gente de ti claro está que no somos monedita de oro que a veces la gente piensa lo que quiere sin haberte conocido ni siquiera te ha saludado ni siquiera te ha tratado y ya te juzga ¿cierto? pero generalmente si debería importarnos qué ejemplo estamos dando qué testimonio qué influencia estamos dejando allá afuera qué está pensando la gente de nosotros te repito la gente que inventa de ti a esa ignóralas que eso no robe tu sueño tu paz fíjate que Jefté fue impresionante a él lo señalaban por los pecados de los padres el padre adúltero y la madre prostituta y eso a este joven le marcó profundamente un rechazo pero cuando Dios le habló cambió su historia cuando Dios le habló cambió el rumbo de su vida las decisiones de nuestras vidas nos van a marcar para siempre debemos tomar decisiones sabias no insensatas las decisiones insensatas del joven que llevó a vivir perdidamente y a malgastar toda su herencia y a vivir derrimado y desear comer la comida de los cerdos ¿se acuerdan? fueron decisiones destructivas nuestras malas decisiones nuestra soberbia muchas veces nos ha llevado a cometer errores que la gente te está diciendo mira no es por ahí el camino no es por ahí el rumbo y tú dices total es mi vida ¿y qué? ¿no? decisiones que a la larga nos van a pesar cuando Jesús vino a este varón llamado Jefté cambió el rumbo de su historia sueña y sueña en grande que tú puedes lograrlo porque Dios está contigo no te limites a lo que diga la gente de ti en el sentido de que tú no puedes lograrlo sueña sueña en grande sueña en llegar a hacer cosas extraordinarias no permitas que Satanás te hable y diga no si mira hija de quién es o hijo de quién es qué cosa buena puede haber ¿no? sueña sueña en grande sueña en ser el mejor la mejor profesionista el mejor joven y no digas yo soy de la generación de cristal tú no eres esa generación tú eres la generación que marca un antes y un después tú eres de la generación victoriosa en el nombre de Jesús dale un aplauso al Señor yo quiero que te pongas sobre tus pies y escuches esta alabanza quiero que tú escuches esta alabanza cierra tus ojos si no te la sabes y si te la sabes cántala ahí Señor yo te pido que esta generación se levante papá yo sé que son jóvenes valerosos y esforzados tal vez tomaron decisiones equivocadas en el pasado muchos de ellos pero son muy jóvenes todavía Señor cierra tus ojos y no te distraigas y en esta hora Señor yo te pido que los levantes valerosamente jóvenes esforzados y valientes Señor en el reino generación victoriosa en el nombre de Jesús porque Señor nuestros padres terrenales no nos definen nos defines tú que eres el Padre eterno el Padre excelente tú eres el que defines nuestro destino papá tú eres el que defines la vida de cada uno de ellos Señor tú eres el que define sus vidas Padre reprende toda obra del enemigo Señor reprende todo lo que el enemigo quiera hablarles en las noches y decir que son fracasados que no pueden que no saldrán adelante Señor yo sé que tú harás cosas grandes en ellos y que tú cambiarás su historia Padre oh aleluya si Señor Señor nos rendimos a ti Jefste hizo voto con el Señor Jefste le escuchó Jefste decidió caminar en la verdad jóvenes esforzados y valerosos Señor en esta hora yo te pido Padre que tú selles a esta generación que haya un antes y un después Señor que puedan hablar de las bondades tuyas de lo que tú harás con ellos de lo que tú harás en sus vidas Señor perdona sus pecados si hubieren cometido pecado perdónales Señor perdónales papá y no tomes en cuenta sus pecados y yo te pido Señor que tú los selles que se unan contigo papá y que se rindan a ti vamos si te sabes esta alabanza cántala escucha los Espíritus Santos escucha los Espíritus Santos trae libertad a sus vidas Señor trae libertad a sus vidas papá quita todo sentimiento de fracaso de amargura de dolor de rechazo en el nombre de Jesús de Nazaret no permitas que sus sueños se terminen y sean enterrados sus sueños Padre no permitas que sus sueños mueran con ellos en el nombre de Jesús declaro grandes profesionistas grandes hijos tuyos cosas que sus padres no lograron ellos lo lograrán Señor yo te pido que tú los guardes Señor oh si Espíritu Santo yo declaro que esta generación es poderosa yo declaro que de esta iglesia saldrán generaciones poderosas declaro que saldrán profesionales profesionistas en el nombre de Jesús que su historia será diferente Padre yo lo creo en el nombre que es sobre todo nombre cierra tus ojos vamos a orar Padre en esta hora Señor yo te entrego a tus hijos a esta generación y yo te pido Señor que ellos se rindan a ti que cuando Satanás quiera venir a decirles que son fracasados que son derrotados que no lograrán nada con su vida Señor Señor ellos tomen la valentía y la autoridad que tú les has dado para rechazar todo decreto del enemigo Padre cuando el enemigo los quiere encasillar que no pueden en ese lugar en ese trabajo con esa escuela con la carrera con su diseño el cual tú les has dado Señor que lo cancelen en el nombre de Jesús porque tú no les has dado espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio Señor yo declaro que cuando el enemigo quiera señalarlos que son hijos de hijos de aquel de aquella Señor en el nombre de Jesús ellos se levanten a ser una generación diferente porque nuestros padres no determinan lo que nosotros somos Señor no permitas que ellos se queden en la mediocridad cancelamos todo eso y declaro Señor que ellos se posicionan tendrán el mejor matrimonio tendrán la mejor carrera en la que ellos decidan estudiar tendrán los mejores puestos serán los mejores hijos de Dios en estos tiempos de luz pero también de tanta oscuridad declaramos que son luz Señor para muchos yo los bendigo Señor y levanta su espíritu Padre mío levanta su espíritu quita el rechazo quita el dolor sana el corazón gracias por esta generación Padre que se pueda hablar que son hijos tuyos donde quiera que vayan hombres y mujeres valientes valerosas ellas valen la sangre de Cristo ellos valen la sangre de Cristo y ellos huelen a ti Señor fueron comprados y redimidos no importa de que familia vengan si ellos quieren pueden marcar la diferencia si ellos quieren pueden ser luz en medio de la oscuridad sellalos tu Espíritu Santo a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús dale un aplauso fuerte al Señor y vamos cante esta alabanza ae 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 ae